y que lo que mi gente buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo estamos aquí alimentando nuevamente a nuestras crías ahí están le estoy echando pulga de agua de ver si la pueden ver yo he hecho un ching en este vaso miren eso es para nuestras crías pequeñas quisiera mandarle un saludo para juan antonio mercado de este méxico que nos sigue jubiel castro o mar castillo que es muy altivo en el canal wander santana a nelfi rodríguez y a cada persona que me sigue gracias por su apoyo déjenme ver si encuentro un pote que yo utilizo para echarle el alimento a nuestros peces yo siempre utilizo este pote miren ya lo tengo está guardado con un pichito de arriba ahí es hecho el alimento a nuestros peces este pecado se me quedó ahí me echaron un poco de agua y un ching de alimento lo que yo era hacer miren mi gente como están eso ya están cogiendo color se están poniendo un poco más grande de poco no le cambia el agua pero yo voy a utilizar ese envase ese que está ahí para soltar otras crías de batalla miren cómo está eso es purga de agua esa purga de agua yo la voy a utilizar y este pleito que tienen unos gastos afuera ni lo veo o sea ese pote está lleno de pulga de agua miren cómo está eso es purga de agua la purga de agua que yo estoy consiguiendo ahora es pequeñita por eso casi ni se ve como le iba diciendo sobre esos peces que están ahí son peces de lujo ustedes saben que yo no creo peces de lujo entonces me están ocupando un espacio que puede ser para otros peces dame un segundo de esta forma es la forma más rápida miren eso está lleno de purga de agua yo le echo pura de agua como le explico pura pura de agua y después completo con agua me escucho unos gatos que están peleando por ahí entonces comenzamos desde aquí entre la forma más rápida fácil sencilla vean de echarle alimento a sus peces la gente a veces dice como que tú tienes que echarle comidas a todos sus peces y puede hacerlo tan rápido esta es la manera que yo lo hago como la pura de agua es pequeña ella cruza por el orificio se me hace de una manera rápida sencilla mire y desde que la pura de agua comienza a caer vamos a mostrarle uno que se pueda ver miren ese que está ahí miren ellos comienzan a comer de una yo voy echándole una por una una por otra yo la formo más rápido y comen todo este trabajito yo lo hago todos los días de la mañana todos los días de la mañana y a veces en la tarde yo casi no le he hecho pura de agua a los peces a los petas ya de de batalla porque la pura de agua no lo sostiene tanto pero como ayer yo le eché hígado hoy le voy a echar pura de agua que yo sé que eso van a sostener lo suficiente y ahí me quedé sin nada miren ellos ya que la pura de agua comienza a caer miren ellos comienzan a comer de una ya esto yo le eché pura de agua pura miren la pancita como la tienen ya ustedes saben me falta echarle alimento a todo eso que están ahí y a todo eso que están aquí bueno hasta aquí el video de hoy síganse suscribiendo gracias por el apoyo antes de despedirme déjenme enseñarles estos son de la línea de Rafael de los papajos miren que bonito bueno gracias por el apoyo hasta aquí el video de hoy bye bye